Es una generación apasionada, es una generación que está hambrienta Son corazones que están desesperados por su palabra, por su presencia Y queremos mirar su poder y majestad Y queremos oír el estruendo de su voz Y queremos mirar tu poder y majestad Y queremos oír el estruendo de tu voz Levántate, levántate que el mundo sepa que eres Dios Levántate, levántate de la creación eres Señor Levántate, levántate que el mundo sepa que eres Dios Levántate, levántate de la creación eres Señor Levántate, levántate de la creación eres Señor Oh, oh 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 oh�� oh oh olol